El vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán ofreció su respaldo y protección al gobierno de Nicaragua ante lo que denominan amenazas de parte de los Estados Unidos. Sentimos una obligación nuestra venir aquí y declarar que Irán está con Nicaragua y que Irán está junto a Nicaragua. Los buenos amigos tienen que acompañarse uno al otro en condiciones como estas. Nosotros hemos venido aquí para decir a usted, señor presidente, señora vicepresidenta, al pueblo de Nicaragua, que el pueblo y el gobierno de Irán está con ustedes y estamos juntos en este camino. En todas las reuniones que tuve con los compañeros, autoridades de su gobierno, les ratifique que nosotros tenemos toda la disposición de colaborar y cooperar para que podamos vencer al imperialismo norteamericano. Y eso es nuestro deber como hermanos, es nuestra obligación como hermanos venir y cooperar juntos. La cuestionada figura iraní fue recibida por las autoridades nicaragüenses tras haber participado de la toma de posesión presidencial el pasado 10 de enero. Contento, honrado, de esta delegación que representa un pueblo eróbico, donde coincidimos en el tiempo, en nuestras revoluciones. En el año 1979 triunfó la revolución de Irán y en el año 1979 triunfó la revolución en Nicaragua. Somos revoluciones hermanas y quiero enviarles en nombre del pueblo de Nicaragua al líder supremo de Irán, el ayatora Ali Jameinen, al presidente Ebrahim, al presidente Ebrahim Raisi, con el cual tuvimos una conversación telefónica hace poco, y al héroe y mártir en la lucha por la paz, el general Kassen Salaymani, que fue asesinado por los imperialistas de la tierra cuando él luchaba por la paz. Nuestro compromiso es seguir dando la lucha por la vida y por la paz. Marcos Medina, Noticias 12.